Durante la madrugada de este sábado, tristemente, el padre de Mónica Garza, mejor conocido como el Meme Garza, partió de este mundo. Con un sentido mensaje, la conductora hizo de conocimiento público mediante redes sociales que tristemente su papá, Manuel Garza, había perdido la vida. A las 6.20 horas de este sábado, 18 de diciembre, Mónica no reveló las causas de la pérdida de su padre, pero sí comentó que afortunadamente pudo partir, rodeado de toda su familia y muy muy lleno de amor. Vale la pena mencionar que en las últimas publicaciones de Mónica, donde sale con su padre, podíamos ver al meme con un tanque de oxígeno. A través de su cuenta oficial de Twitter, Mónica escribió, con profundo d*** y en nombre de mi familia, informo que mi padre, Manuel Garza González, conocido por muchos como el Meme Garza, falleció hoy a las 6.20 horas en la Ciudad de México. Papá se fue arropado por el amor y por la compañía de sus cuatro hijos y nietos. Ya descansa en paz. Es importante mencionar que Manuel Garza era muy reconocido en el mundo de la política. Por su amplia trayectoria en el partido del PRI, el Meme Garza nació en Reynosa, Tamaulipas. El 25 de agosto de 1933, él fue alcalde y diputado de dicho estado. Además, fungió como secretario general y subsecretario de la Reforma Agraria. De igual manera, la periodista compartió una fotografía al lado de su padre, a través de su cuenta oficial de Instagram. En este destacó un mensaje, el cual dice lo siguiente. Gracias siempre papito, te voy a extrañar siempre. Mi maestro, mi cómplice, mi mejor refugio, te quedas en mí. En la imagen en blanco y negro, podemos ver que ambos están muy contentos. Rápidamente la publicación obtuvo miles y miles de me gusta, donde los seguidores de Moni le escribieron sentidos mensajes, mandándole sus condolencias. Algunos de estos internautas escribieron, lo siento muchísimo Moni, te mando un abrazo muy grande con muchísimo cariño y mucha luz a tu papá. Lo siento, te mando un abrazo con mucho cariño. Dios te llene de fortaleza. Diferentes personalidades del mundo del espectáculo. También le escribieron mensajes a Mónica Garza. Tal es el caso de Pedrito Sola. Él le expresó su apoyo y le recordó que Manuel era sumamente importante para Mónica. El conductor de Ventaneando en su mensaje escribió, yo que he pasado por esa pena sé lo que sientes en este momento, aunque después de una larga edad, el que descanse es lo mejor para todos. Alma Delia Murillo, Alejandro Springle, Sebastián Silva y el modelo Héctor Navarro escribieron mensajes para Mónica en este triste momento. Anet Kuburu también escribió un muy bonito mensaje en el cual dice, ay Moni no sabes cuánto lo siento de todo corazón, lo quise muchísimo sin conocerlo, solo por las pláticas todas las mañanas que nos maquillan juntas y te decía lo mucho que lo admiraba por su forma de ser y de pensar. Te mando un abrazo muy apretado y mi más sentido pésame. Te quiero mucho. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.